Música Aunque me duela, dejare a Daniela Aunque me duela, dejare a Daniela Si no me quieres pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejare a Daniela Si no me quieres no me gasto con ella Aunque me duela, dejare a Daniela Si no me quieres no me gasto con ella Música 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 aparecen.